Hola, estoy en Alco, es el local de bebidas alcohólicas que tiene el gobierno de Finlandia Es el único lugar donde puedes comprar bebidas alcohólicas de más de, creo que 4.7 grados de alcohol Y tienen, como obviamente no crece nada, acá o muy pocas cosas crecen, como las papas y los berries Hay vinos de todos lados, incluso de Argentina No sé si se puede filmar acá, así que si de repente este video se corta es por eso Quiero mostrar cuánto puede costar un vino promedio, más o menos No estamos hablando de vinos de mejor calidad que hay en Argentina Pero fíjate que por ahí este 14,98 Uno es Finca de las Moras Es un montón de plata chicos Es un montón de plata para acá y es un montón de plata si lo transformas a veces Hay una sección de vinos blancos también Y no hay tanta variedad de Argentina Pero bueno, acá tenés todo Por ejemplo, te voy a decir, en el piso de arriba, esta es la bodega hasta abajo En el piso de arriba están las cervezas y las bebidas fuertes, bebidas blancas Una botella de Havana Club está 29 euros Es hiper caro Y aún así la gente compra También lo que hacen es irse a Estonia Y compran en el ferry O compran en Estonia Lo que yo no sabía y me enteré hace poco es que Podés comprar por anticipado en el sitio del ferry Y cuando vos entras con tu auto directamente ya te ponen todo ahí para que vos lo empaques y listo Y podés ir y volver en el día por algo de 29 euros No sé si con el auto debe ser un poco más Pero 29 euros es el más barato La gente suele hacer eso Yo vivo cerca de la estación de ferries Y siempre veo gente llevándose carritos con un montón de cajas con bebidas Bueno, esto es todo Parece que hay un par de vinos Nunca había estado en este arco Es el más grande de todos Y ahí en toda la ciudad En el supermercado grande está alto también Pero es como un local aparte Adiós